Seguramente usted en su ciudad ha visto algún espectacular que nos presentan diferentes imágenes de una misma persona, una niña delgada y una niña obesa. Bueno, esta es una campaña de la Secretaría de Salud a nivel federal y esto precisamente está buscando que los mexicanos tengamos una mejor alimentación. Según la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país, más del 30% de ciudadanos están padeciendo sobrepeso y obesidad. Así es que la pregunta es, ¿son nuestros malos hábitos alimenticios los que nos están llevando a tener un sobrepeso, una obesidad? ¿Es la mala costumbre de comer fuera de casa o lo que estamos comprando y que desafortunadamente no es sano para nuestro cuerpo? O también, pues la pregunta, ¿estamos dejando de hacer ejercicio y por ello estamos engordando? Todos sus comentarios son bienvenidos a través de esta fanpage y también de la cuenta de Twitter, arroba Gabo Alatriste.